A sus 59 años, Sonia Inés Ardón Sandoval descubrió un arte que la ha incursionado en un nuevo mundo, que hoy en día para ella lo es todo. Es una pasión, es una pasión y otra cosa que no vivo en competencia le digo con nadie, no sé si debe haber más personas haciendo esto, pero le digo mi competencia es conmigo misma, Mini Jardines de Cristal es un pequeño negocio innovador que ha llevado a Doña Sonia a entregarse de hieno. Mi día comienza con una taza de café, esa es mi primera actividad, la taza de café, y luego la revisión de las plantas, que puedo hacer, veo los cristales, empiezo a ver que bonito quedaría, entonces es una cuestión que se conjuga, la planta, ves que linda me quedaría esta planta en este cristal, lo que bonito sería este paisaje, qué sé yo. Entonces yo no tengo horario, a veces no tengo ni ideas preconcebidas de lo que voy a hacer, como que las cosas van surgiendo y se van ubicando de una manera así, que me surgen súper espontáneas. Después de 40 años de vida profesional, hoy su entorno es otro, entre plantas y cristales administra su propio proyecto. Mi vida entera ha sido la oficina, un escritorio, mi especialización ha sido proyecto, trabajé 40 años de mi vida en administración de proyectos prácticamente. Terminar su vida profesional fue una difícil decisión que hoy la ha llenado de éxito personal y espiritual. Casi que el 100% de las personas que han venido a esta casa a adquirir uno de mis productos, ha sido a través de la página de Facebook. He visto en la página, y eso me encanta y le agradezco, que ojalá que me miren esas personas que comparten la página. Yo publico algo y hay personas que no me conocen y la publican. Eso me permite irme extendiendo, que más personas conozcan este trabajo. A diario va creando diseños únicos que la distinguen y que enamoran aquí en la visita. Cada recipiente tiene su propia característica. No puedo estandarizar un producto, no hago nada en serie. La visión es crecer, no quedarme estancada con esto. Mini Jardines de Cristal celebra este mes el primero de muchos aniversarios.